¡Estamos conectados y preparados, Capitán! Entonces activa la octocámara para ver si funciona. Polara, Sellington, ¿recibes las imágenes de la octocámara? Sí, Capitán. La imagen del cangrejo ermitaño se ve con mucha nitidez. Nadie había explorado antes esta parte del océano. Esta octocámara nos permitirá grabar a las criaturas que viven aquí. Muy bien. Cambio y corto. Buen trabajo, octonautas. Volvamos al octomódulo. ¿Qué ha sido ese ruido? Supongo que no ha sido nada. Ese sonido viene del exterior de la GAP. ¿Hay alguien ahí fuera? Nadie. Solo esos pequeños y delgados peces negros. Puede que la GAP necesite una puesta a punto, Capitán. Podrás hacerle una revisión cuando lleguemos al octomódulo. Gracias, Víctor. Estas galletas de pescado están deliciosas. Fascinante. ¿Cuántas estrellas de mar viajan juntas en este grupo? Vamos a contarlas. Una, dos... ¿Pero qué pasa aquí? Capitán, tenemos problemas con la octocámara. A ver, ¿qué puedo hacer? No funciona. Qué raro. La octocámara funcionaba perfectamente cuando nos fuimos. Capitán, ¿puedes venir un momento? Como suele decirse, esto hay que verlo para creerlo. Fijaos en estos tres agujeros perfectamente redondos que tiene la GAP. Vaya, ¿qué ha podido hacer esos agujeros? La pregunta no es qué, Capitán, sino quién. Mira esto. Una dentadura completa. Lo bastante fuerte como para hacerle un agujero a la GAP. Primero alguien ha mordido a la GAP y ahora la octocámara no funciona. Esto me huele mal. Twig, activa la octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, la octocámara ha dejado de funcionar. Tenemos que ir a revisarla. Yo repararé los agujeros de la GAP antes de que podáis decir zanahorias crudas requetecurgientes. Gracias, Twig. Shellington, intenta descubrir a quién pertenecen estos dientes mientras revisamos la octocámara. Bien, Capitán. Es la primera vez que oigo que un animal se deja los dientes por ahí. Vamos a vivir toda una dentadura. Quiero decir, aventura. Sí, esto es un misterio y tenemos que resolverlo. Quasi, Pepe, a la GAP conmigo. Está claro que no funciona. Ni imágenes, ni sonido, ni nada. Y este es el motivo. Tres agujeros en el cable de goma. Son como los agujeros de la GAP. Aquí hay tres agujeros más. Y aquí... ¿A quién le ha dado por mordisquear nuestro equipo? Capitán, Washi, he encontrado otra dentadura. ¿Dónde está? Estaba aquí hace un segundo. Mirad. Ha desaparecido. Aquí no hay nada, solo esos peces pequeños. Es como si alguien estuviera jugando con nosotros y luego desapareciera. ¿Quién haría algo así? Yo sé quién es. Eso solo puede ser obra del terror tridentado. El terror tri... ¿Qué? El terror tridentado. Un monstruo marino gigante que tiene tres enormes y afilados dientes. Acecha los marcos piratas, los destroza con sus enormes dientes y luego desaparece. Sin dejar rastro. ¿Y crees que el terror tridentado podría estar aquí, siguiéndonos? No creo que esto sea obra de ningún terror tridentado. Pues si el autor de esos agujeros no es el terror tridentado, no sé quién ha podido ser. ¿De dónde procede ese sonido? Es una ballena azul. Puede que haya visto algo que nos ayude a resolver este misterio. Disculpa, pero... ¿Qué es tan gracioso? ¿Acaso llevo torcido el parche? Algo me está haciendo cosquillas, pero no sé qué puede ser. Ojalá dejará de hacerme cosquillas. ¿Podéis ayudarme? Es ahí abajo, en la cola. Ah, conocemos muy bien estas marcas. Ahora es en la barbilla. Ese malvado terror tridentado debe de andar cerca, pero ¿dónde? Tengo que irme de aquí. Agarraos a mi cola. ¡Me ha encantado este viaje! Ojalá supiera quién me hacía cosquillas. Creo que la criatura que te hacía cosquillas es la misma que nos está causando problemas. Mirad, también tiene esas marcas redondas en el cuerpo. No te preocupes, ballena azul. Los octonautas encontraremos y detendremos a ese granuja. No, demasiado grandes. Demasiado pequeños. Demasiado delgados. No, no, no. ¡Un momento! Sí, ya lo tengo. Capitán, ya sé a quién pertenece esta dentadura. Buen trabajo, Sellington. Se llaman tiburones cortagalletas. Muerden el cuerpo de las ballenas y dejan unas marcas redondas como las que dejan los cortagalletas en la masa de las galletas y pasteles. Por eso fueron a por la ballena azul. Querían un trozo de su grasa. Lo que no entiendo es por qué se comieron los cables de la octocámara. Fue un simple error. Confundieron un material blando como la goma con la grasa. ¿Goma? En vez de grasa. Tenemos que pedirles que dejen de mordisquear nuestro equipo. Pero para ello habrá que atrapar a estos amantes de la grasa y de la goma. Y tengo una idea. Polara Twig, necesitamos tu ayuda. ¡Ey, Capitán! ¿Habías pedido un gran globo de goma en forma de ballena? Gracias, Twig. Lo pondremos cerca de la octocámara y después nos esconderemos todos. ¡Alto ahora mismo, mordedores insaciables! ¡No tenéis escapatoria! ¡Nos han pillado! ¡Yo soy inocente! ¡Ni siquiera estaba allí! Habéis dado mordiscos a nuestro equipo y lo habéis estropeado. ¡Ah, eso! Mira, somos tiburones cortagalletas. Y como creíamos que vuestras cosas eran comida, les dimos un bocadito. Lo siento. Sí, lo seguimos mucho. Sí, lo siento, lo siento. Yo también lo siento, sí. Pero, ¿por qué os escondíais de nosotros? Bueno, pues... ¡Ya! Os habéis quedado mudos, ¿eh? Está bien, está bien. Nos enseñaremos cómo lo hacemos. Sus estómagos producen luz. Por eso cuando los miras desde abajo, estos tiburones se confunden con la luz del sol. Y lo único que ves son unas marcas negras que hacen que parezcan unos peces pequeños y delgados. Por eso nadie puede veros cuando os mira desde abajo. Supongo que ya no podremos engañaros. No, no, no. Eso ya no podemos engañaros. Pero, ¿por qué os dejasteis los dientes en nuestra GAP? ¿No los necesitáis? Cuando se nos gastan los dientes, nos salen dientes nuevos. Y nos crecen muy rápido. ¿Y qué nos decís de los dientes que desaparecieron? Los perdí de vista un segundo y ya no estaban. Los dientes desaparecieron porque yo me los comí. ¿Te comiste tus propios dientes? Eso nos suena muy saludable. Es saludable si eres un tiburón cortagalletas. Nuestros dientes tienen muchas vitaminas. Bueno, misterio resuelto. ¿Pero podrías, por favor, dejar de mordisquear nuestras cosas? Vale, vale. Pero ahora mismo nos vendría muy bien picar algo. ¡Sí, eso, eso! ¡Picar algo! Ah, eso se puede solucionar. Estas galletas de pescado están mucho mejor que la goma. Y que lo digas. ¡Oh, qué razón tienes! ¿Lo ves, Víctor? Nadie se resiste al sabor de tus galletas de pescado. Sí, son mi debilidad. La tuya y la mía. ¿Tienes otra por ahí?